Ha pasado tanto tiempo y no he podido olvidarte Aún yo guardo aquí en mi pecho el recuerdo de nuestro amor He tratado de olvidarte, de borrarte de mi mente Pero sé que es imposible olvidarme de tu amor Aunque estés en otros brazos, aunque tú seas ajena Yo te seguiré queriendo y jamás te olvidaré Aunque estés en otros brazos, aunque tú seas ajena Yo te seguiré queriendo hasta la eternidad Quisiera con mis manos abrirme el corazón Y arrancarme tu recuerdo que me causa este dolor Pero sé que es imposible porque me falta valor Me has herido en el alma, me has herido el corazón Me has herido el sentimiento y hoy en silencio lloro mi dolor Me has herido en el alma, me has herido el corazón Me has herido el sentimiento y hoy en silencio lloro mi dolor Sírvame una copa doble Una copa y otra más Hasta perder el sentido Me has herido en el alma, me has herido el corazón Me has herido el corazón, me has herido el corazón Me has herido el sentimiento y hoy en silencio lloro mi dolor Me has herido en el alma, me has herido el corazón Me has herido el sentimiento y hoy en silencio lloro mi dolor Me has herido el corazón 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 Gracias.